Seguimos aquí por el canal FUT TV en nuestro programa semanal jueves 7 pm el negocio del fútbol conversando con Álvaro Becén sobre lo que es la industria del fútbol hoy día. Vamos a traspasar las fronteras y tal vez no ubicarnos solamente en la industria del fútbol sino en general. Uno se sorprende de verdad Álvaro ver por ejemplo partidos de la NBA, del fútbol americano, de la Eurocopa. Los atletas que hay hoy día de verdad que corren y corren y corren, no se cansan. Y esto es producto, creo yo, de un sistema bien planificado científicamente donde el resultado es un atleta de verdad de muy alto nivel. ¿Qué te parece hoy día el atleta en general de cualquier disciplina deportiva? Yo no soy especialista en el área de salud deportiva. No, no tengo... No, no hablemos, sí, exactamente, no hablemos de esa parte, pero como... Pero, pero lo que dentro del contexto deportivo, por eso antes mencionaba todo lo que se está haciendo en estos modelos de negocios súper avanzados en la parte de deporte. Yo pongo la NFL, pero usted dice la NBA y todos sus modelos son muy parecidos. Desde la parte tecnológica ya hay muchas regulaciones. Le pongo el ciclismo, el ciclismo con el Tour de Francia. Yo soy súper apasionado. Bueno, ahí tenemos a André, a Amador. Hoy en día al deportista le miden todo... Hay parámetros de medición para ver si ese deportista puede... Y en qué momento puede dar su máximo rendimiento. Entonces, por ejemplo, el ciclismo. El ciclismo, hoy usted lo mide... Bueno, primero el peso, le preguntaban a Alberto... Si no me equivoco, fue a Contador o a... No, este muchacho, Chris Fromm. El inglés. El británico. Cuando ganó el Tour de Francia hace dos años. Que qué pasaría él con un promedio de grasa como el de Cristiano Ronaldo, que anda en siete. Chris Fromm anda en cuatro. Y le dice, sencillamente no podría competir. Entonces, hay una medición tan perfecta que por cada cosa más que usted coma y que no está en su dieta, ya saben que le va a afectar. Pero no solo eso. Ellos miden la capacidad por potencímetros de potencia que usted tiene. Entonces, ya saben el desempeño suyo, ya saben el desempeño del rival en una cuesta. En fútbol es igual. En fútbol americano, hay ya esas mediciones. Entonces, el entrenador sabe si hoy usted tiene capacidad para correr, hacer 10 piques de, no sé, de 20 metros. O solo... O tiene que andar por debajo de esa cantidad. Porque ya después vienen lesiones. Aquí se usan muchas cosas. Usted ve a los jugadores con un brazalete, con un brasier negro, que es un GPS. Lo que pasa es que, bueno, inclusive eso fue un tema de discusión en algún momento. Porque pusimos en el caso un jugador que venía jugando varios partidos en selección y después ya se lesionaba. Que eso pasa. O sea, nadie es una máquina como para el mismo cristiano. Y se va regulando, pero ellos ya tienen mucho control de su capacidad, de su cuerpo, de lo que viene y a qué exponerse. Eso es donde está llegando el deporte. Y nosotros estamos un poquito quedados. Lo digo no como profesional de la salud, porque repito, no soy. Lo digo por el conocimiento que he visto. Y a mí me gusta revisar todas estas cosas de todo lo que hay a nivel tecnológico. Hay, por ejemplo, equipos profesionales en Estados Unidos de departamentos de 40, 50 empleados en la parte de Analytics, ¿verdad? Ah, sí. Muy, muy ligado con la parte de la data. Se está utilizando también mucho a menor escala que las empresas, un poco de inteligencia artificial. Pero cómo la tecnología cada día más involucrada en el deporte para sacar mejor provecho, para tener mejores métricas y para que el deportista de alguna forma vaya entendiendo su rol dentro de la cancha, ¿verdad? Claro. Y eso, de alguna forma, nosotros estamos siendo muy alejados de eso, ¿verdad? Es que, no es que no haya, porque aquí hay muy buenos analíticos, aquí hay plataformas, hoy una plataforma, digamos, yo tuve un acercamiento con Cibra. Cibra es una marca que es la que tiene los sensores de la NFL, es la que usa en las sombreras de los jugadores. Y eso le da el movimiento, el desplazamiento, la velocidad, inclusive temperatura corporal y todo al jugador. Ellos saben cuánto y ellos generan estadísticas, inclusive para la propia afición. ¿Cuál jugador desarrolló más velocidad en un pique? Los, ¿cómo le llaman ellos? Los sprinters. Sí. Todo eso, y yo creo que aquí hay gente con mucha capacidad. ¿Cómo no? Lo que no entendemos es, y a veces nos perdemos es, ¿cómo? Porque si hoy usted llega a ofrecerle un sistema de monitoreo y de evaluación o de control en tiempo real a un club y le dice la licencia es tanto, lo ven como un gasto. No lo ven. No lo entiende todavía. No, inclusive no lo ven como una parte. Ahora, ellos esperan como que alguien llegue y les ponga el negocio completo. Entonces le diga, vea, usted me da, yo le doy estos sensores, usted me da la información a mí y esto genera una oportunidad comercial. Entonces, el aficionado en tiempo real está viendo cuánto corre, no sé, Brian Ruiz. Con esos brasieres que están acá, tienen que llegar, terminar el partido, ponerlo y recibir la data. Entonces, usted procesa eso después del partido, pero al aficionado no le interesa. Al aficionado le interesa cuánto desarrolló Brian o cuánto desarrolló X jugador en un pique y ganó y hizo el gol. Y eso es lo que pasa hoy en día en el deporte mundial. Y cómo cuesta sacar al aficionado, al fanático, de ese criterio científico, ¿verdad? No, ya no es posible. O sea, más bien ahora él está buscando a ver dónde hay información. O sea, usted ve todas las apps que hay de deporte para ver resultados en tiempo real. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Qué gol? Y esa es la vida hoy en día del deporte. Ese es el canal que la gente busca. O sea, el teléfono. Si usted no está en el teléfono, no está... Si usted no está en el teléfono, no está en el teléfono.